El próximo lunes será el último día de venta para los placeros que se encuentran en el Mercado Central y es que a partir del martes y miércoles realizarán ese traslado al Mercado Provisional que se ha instalado, como saben, en la avenida de la Comunidad Valenciana. Por eso hoy hemos querido acercarnos hasta aquí, hasta el Mercado Central, para conocer su historia y para conocer sobre todo cuáles han sido las vivencias de los placeros que han estado más de medio siglo en él. Esta es la historia del Mercado Central. Fue en el año 1956 cuando se inició el proyecto del actual Mercado de Abastos de Elche a cargo del arquitecto municipal Santiago Pérez Aracil y que fue construido sobre otro mercado anterior, en una superficie de 1.200 metros cuadrados. Las obras comenzaron en 1960 y finalizaron dos años después. El edificio se levantó con materiales sencillos, el zócalo se hizo de piedra, con un enlucido de cemento pintado y una cubierta dos aguas con placas de fibrocemento. Esta es la estructura que se ha conservado hasta la actualidad y que únicamente ha experimentado algunas mejoras puntuales como la incorporación de rampas y un ascensor a mediados de los 90. La historia de este edificio es paralela a la de muchos placeros que recuerdan con añoranza los primeros años de venta en el mercado. Algunos de ellos empezaron junto a sus padres para continuar durante varias generaciones. He vendido primero, vendía, con mis padres que vendían aceitunas comestibles y fiambres y cuando subimos aquí arriba, eso no lo dejaban junto. Entonces mi padre compró un puesto de aceitunas, que ya me fui yo con él, mi hermano que vendía al final, vendía salazones y mi madre que vendía comestibles en este lado. Y luego ya me casé con el carnicero y aquí en este puesto llevo pues 46, 47 años. Muy bien, aquí vienen a comprarnos hasta cuatro generaciones de padres de hijos y nietos que vienen también a comprarnos. Muy bien, estamos aquí muy a gusto, estamos muy contentos, pero ahora el traslado pues nos tenemos con marchar. Empecé después, yo empecé en el 70, aunque teníamos puestos aquí, teníamos dos puestos allá, pero yo aquí dentro, porque yo tenía almacén de plátanos aquí al lado, y aquí estoy desde el 70. Anterior a este mercado, me entiendes, estaban mis padres vendiendo y luego ya posteriormente yo, pues los años 65 es cuando ya empecé la trayectoria junto con mis padres. Mis padres empezaron aquí, en la plaza antigua, en el pabellón antiguo de ahí frente, y después nos fuimos al paseo aquel que nos fuimos, con casitas de la ladera del río, y ahora después nos vinimos aquí y ahora... Otra vez a la ladera... A ver, ya veremos. Los más jóvenes apenas recuerdan anécdotas de los primeros años del mercado, pero han querido continuar la tradición familiar y continuar vendiendo como le hicieron sus padres. Dedicamos desde hace ya unas tres generaciones de familiares a vender aceitunas encurtidos, un poquito de conservas, y nada, me encanta mi trabajo, seguir la tradición, y si nos vamos al mercado provisional, seguimos, con mucha ilusión. El martes los placeros abandonarán este edificio para trasladarse al mercado provisional. Si el proyecto sigue adelante, estas imágenes, sus protagonistas y sus testimonios, servirán de recuerdo y permanecerán para siempre en la memoria colectiva de nuestra ciudad.